¡Feliz mes de febrero, Tarbosaurios! Al igual que el primer mes, este me apetecía empezarlo con una película de Craven Y no sé si me daría para todo un año hacer películas de Wes Craven cada uno de cada mes Más que nada porque este señor dirigió muchísimas películas Ahora, entre las que yo he podido encontrar, figuran 29 29 películas, siendo algunas largometrajes para cine Otras, largometrajes para la televisión En cualquier caso, fue una carrera bastante peculiar No tuvo una carrera tan constante como han podido tener otros realizadores Hoy nos enfrentamos a Shocker 100.000 Voltios de Terror En esta cinta, que es de lo más televisivo que él tiene Wes intentó recuperar un poco la fórmula que tuvo éxito en Pesadilla en Elm Street ¿Qué pasa? ¡Meh! No es lo mismo, no es lo mismo Tenemos a un asesino que se llama Horace Pinker Y el tipo comete muchos asesinatos, es cruel, es sádico, es un bestia Y es un tipo despreciable, horroroso En un momento dado, mata a la hermana y a la madre del protagonista Y la historia es una caza por parte de él y su padre Interpretado por Michael Murphy Para atrapar a este señor y llevarlo a la silla eléctrica Cuando lo consiguen El hombre, por un pacto diabólico que había hecho Sabe retornar, sabe volver a la vida Eso es lo que hace Vuelve a la vida y se aparece a través de televisiones A través de sueños Puede introducirse en el cuerpo de otras personas Poseerlas al más puro estilo de Jason Balinfierno Entonces tenemos un asesino que tiene las habilidades de Freddy Krueger Combinadas con otras Pero solo funciona cuando tiene electricidad cerca Por lo tanto tiene un puntito de Zax O de Electro, este malo de Spiderman La idea es interesante El resultado, súper cutre De lo peor que hizo Wes Craven en su vida El protagonista, beh, vale, cumple Michael Murphy sí, es más carismático Ese actor apareció en las películas Batman Vuelve De Tim Burton En la que interpretó al alcalde Y también apareció en X-Men 3, la decisión final En la que hizo de Warren Worthington Jr. El padre de Ángel Por lo tanto es un actor que me gusta, está bien Y también recuerdo que salió en las películas de los Ewoks Estas de los años 80 Las películas que salieron para la televisión Esta cinta es de lo más televisivo El lenguaje visual es de lo más chabacanero Los efectos especiales súper cutres Y sí, yo sé que Wes trató de replicar la fórmula La mejor fórmula que tuvo en Elm Street Que le funcionó en la primera y en la tercera Él había dirigido la primera película Guionizó la tercera Y pocos años después dirigiría la séptima parte Esta que hacía el juego metacinematográfico Que una gente la odia, otra gente no Para mí es una película que depende del día Para mí es una película que unos días está muy bien Otros días está muy mal Y tiene mucha comedia involuntaria sobre todo Ahora, esta de Shocker, 100.000 voltios de terror No se salva Esta es de lo peor de Wes Craven Y hablo de ella porque tenía que mencionarla Últimamente me estoy aficionando mucho A la filmografía de este señor Creo que se fue antes de tiempo Ojalá hubiera vivido para hacer Scream 5 Pero el destino nos privó de él No a muy temprana edad Pero sí a una temprana edad Y lo que siempre nos quedarán Serán sus mejores películas Esta ha sido la Tarbo Review de hoy Feliz mes de febrero Y espero que os haya gustado Si ha sido así, por favor suscribíos al canal Compartid el vídeo Y ya nos veremos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video